Se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el más ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por aquellas personas privadas de libertad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por esta tragedia. Se tramitarán indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios y, de igual manera, la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos.